Felicitaciones Ricardo por el triunfo, dos en una. ¿Qué pensó cuando iba rumbo al banco de suplentes? Volvió después de muchos años. Esa es la primera y la segunda. ¿Qué análisis hace de lo futbolístico y si cree que el resultado fue justo? Felicidad por volver al banco de Newell después de tanto tiempo. Era un sueño que ya se me había borrado de la mente. Nunca pensé que volvía alguna vez a dirigir Newell. Empecé en un camino muy largo, pero bueno, llegamos. Entonces felicidad por eso. Felicidad porque estaba toda mi familia en la cancha. Y saben de todo lo que hice para poder estar acá. Después del partido, hay que analizarlo. Lo vamos a analizar durante la semana para ver qué podemos corregir. Pero acá hay una sola cosa que prevalece sobre todo. Y es cortar la racha y volver al triunfo. Yo creo que fue un lindo regalo de los jugadores hacia la gente. Haber sacado adelante el partido. Recién le dije a los chicos, a la gente con la que analizamos los partidos, que no pongan ni la repetición ni nada porque nos empataban. Entonces, tremendo. Fue tremendo, fue durísimo. Por momentos fue superior tigre. Por momentos nos tuvimos que arropar un poquito cerca de nuestro arco. No es el ideal ni es lo que me gusta. Pero hay veces que cuando uno no está obteniendo resultados y hay una emergencia, hay que tratar de apagar el incendio, como dicen algunos. Y apagar el incendio no me correspondía a mí. Yo no soy el bombero. El bombero fueron los jugadores que sacaron adelante una situación muy complicada. Ahora, más allá de eso, me parece que en el partido hubo muchas chances para los dos equipos. Y que, bueno, Dios dijo, bueno, vamos a regalarle a Newell esta victoria. Estuvimos precisos en una con el gol de Saúl. Y después sufrimos muchísimo. A veces necesaria y a veces innecesariamente. Pero yo creo, sabía, sabía que para salir de esta racha íbamos a tener que sufrir y mucho. Se dio así, pero repito, valoro muchísimo estos tres puntos y el cortar esta racha que a todos los de Newell se nos hacía interminable. Ricardo, estamos en vivo para Radio 2. Axel Rolón te saluda. Bueno, decías en la semana que destacabas tus jugadores al nivel de ellos y al mismo tiempo muy compleja, ¿no? Por las rachas, por todo el clima adverso que había. ¿Por qué elegiste a Silvetti? ¿Por qué elegiste a Cuña? ¿Y qué valoración haces el partido de ellos? Silvetti es un joven viejo. Silvetti parece que juega en primera división desde hace años. En cada categoría que jugó siempre se destacó. Él le da lo mismo jugar en sexta, en quinta, en reserva, como en primera él impone lo suyo. Tiene una fortaleza física tremenda y unas condiciones impresionantes. Y hoy las puso al servicio del equipo en muchos momentos del partido. Es más, el cambio lo aguantamos hasta el final porque iban 80 minutos y seguía corriendo. Entonces no nos queríamos apurar a sacarlo porque teníamos miedo de que el que entre, no sé si podía hacer ese mismo trabajo. Porque lo estaba haciendo muy bien pero en una estaba fusilado y lo sacamos. Lo de Valentino es diferente porque es otra posición en el campo y bueno, son otras condiciones. En un partido cerrado, en un partido donde prácticamente no podíamos tener la pelota, tanto Valentino como Ever, sin pelota no pueden lucirse. La pelota la empezamos a tener casualmente después del gol, ya cuando faltaba poquito. Entonces fue un partido muy difícil para él, pero bueno, son sus primeros pasos. Tiene muchas condiciones. Tuve una semana de prácticas espectaculares que en las prácticas nos convenció de que apostemos por él por encima de Tomás Pérez. Y después del cambio Tomás Pérez entra hoy y hace un muy buen partido. Entonces eso es lo bueno de tener variantes. Con Valentino buscamos una cosa, con Tomás Pérez buscamos la otra. A veces sale, a veces no. Hoy está todo el mundo contento, nos fuimos todos felices, la gente aplaudió. Pero si una de todas las de Tigre hubiera entrado y perdíamos 1 a 0, quién sabe que estaremos escuchando. Pero bueno, a veces Dios y la Virgen es justo. Y creo que los jugadores se lo merecían y un poquito yo también. Ricardo, acá tengo una cabrera para el 28. ¿Cómo viste la jugada de los penales, en teoría, tanto a favor como en contra? El nuestro fue penal clarísimo, el de ellos ni cerca. No, en serio, para mí fue penal, el del Colo no tengo dudas. El otro no lo veo. No sé si... Pero en el otro nosotros protestábamos una mano anterior a que Ramiro tire la mano. El árbitro no miró eso, el VAR no miró eso. Porque cuando hay una mano en el área, supuestamente, listo, se terminó la jugada. Pero dieron la última chance, no sé. Dios estuvo también otra vez con nosotros en esa decisión porque, bueno, no era lo mismo a los 5 o 10 minutos del segundo tiempo empezar perdiendo que empezar ganando como nos tocó. Creo que si lo volvemos a jugar y se repite en las mismas condiciones, es tremendo. Nos morimos de un infarto. Gracias a Dios ya está, ya pasó. Y necesitábamos esto, el primer pasito. Tampoco nos vamos a decir, listo, ya tenemos el equipo, qué bien que jugamos. No, no somos conscientes de que hoy fue un primer paso, chiquitito, pero muy valioso en cuanto a lo anímico y a la confianza del grupo. De ahora en más hay que empezar a trabajar para seguir mejorando, para que en algún momento Neubel sea lo más parecido posible al Neubel de los primeros 2 o 3 minutos después del gol. Ahí nos soltamos, es como que nos sacamos una mochila muy pesada y empezó a aparecer el fútbol en Carvajal, entró también bien Lucas Besosi, Cardoso entró muy bien también. Es decir, tuvimos ese ratito, ese ratito lo tenemos que alargar en el tiempo y tenemos que tratar de jugar lo más parecido posible durante todo el partido. Ricardo, como Brian Sender para Radio del Plata, quería consultarte si sos consciente que hoy al hincha de Neubel le diste una alegría después de casi 4 meses que no ganaba como local. Soy consciente que los jugadores le dieron una alegría enorme, a mí me tocó hoy dirigirla y estoy feliz de la vida, pero la misma alegría que se lleva el público me la llevo yo también, para mí fue una alegría por cómo respondió el grupo, porque sinceramente uno llega nuevo, en 3 días no puede hacer nada, simplemente elegir y tratar de no errar demasiado, cambiamos un poquito el sistema, cambiamos la forma, buscamos la manera de salir adelante, se sacó adelante, me parece que hoy tenemos que estar contentos porque se le dio una alegría a la gente, se cortó una racha y lo sacamos adelante. A partir de ahora a trabajar más duro para que este Neubel sea mucho más frecuente las victorias y no los empates y las derrotas. Ricardo acá atrás, Agustín Maloestiti, felicitaciones. Primero preguntarte esto que mencionabas recién del cambio del sistema y también por algún nombre puntual, porque mencionabas a los dos juveniles pero también Eber Banega, el 10 que hoy comenzó quizás un poco tirado en el lado izquierdo, cuál fue la búsqueda, hubo un momento en el cual tuvo un retroceso, evitó un gol o una jugada del rival, una jugada de Tigre. ¿Qué análisis haces del partido de Eber y también del desarrollo que tuvo en este caso quizás jugando en una posición más adelante o más tirado a la izquierda? ¿Cómo lo buscaste? Sí, nosotros buscamos que Eber pueda quedar más cerca del arco rival y de ahí habilitar, no habilitar desde tan atrás, porque si yo lo pongo doble 5 seguramente va a tener mejor panorama, va a tener más espacio, va a jugar más cómodo, pero al equipo a lo mejor eso no le rinde en cuanto a productividad desde tan atrás. Por eso buscamos, en el primer tiempo apareció 3 o 4 y tiene una claridad tremenda, una jugada para Toto Silvetti, que atabas al arquero, después manejó la pelota. Cuanto menos la tenía Eber, cuanto menos la tenía Neuvel, el partido era más favorable a Tigre. En el segundo tiempo buscamos, sobre todo después del gol, cambiamos el sistema y lo dejamos un poquito más suelto, reforzando la zona media y bueno, también ahí apareció con destellos de calidad y podríamos haber definido el partido. Tenemos que tratar de lograr que el jugador juegue cómodo, de que cada uno de ellos pueda brindar el máximo posible de sus posibilidades en el mejor lugar donde se sientan. Eso lo vamos a ir viendo con el tiempo, pero bueno, hoy no solo Eber, hoy tuvimos una predisposición y una entrega de los 11 más los 3 o 4 cambios impresionantes y eso es lo que nosotros, la mayor gratitud que tenemos hacia los jugadores es que si ellos no hubieran puesto todo, hoy no se sacaba adelante el resultado y bueno, siento que lo pusieron todo sin ningún tipo de malicia, sino entregando todo lo que tenían, incluso los que jugaron, los que salieron, todo el mundo bien predispuesto porque éramos conscientes que era muy duro y había que sacarlo adelante. Ricardo, buenas noches, acá les jorobo para Pressing Deportivo. Te quiero consultar porque en la semana hablaste de este cambio de sistema, incluiste al doble 9 con Juanchón García y con el Colo Ramírez, bueno, cómo lo viste a la dupla y sobre todo también qué se puede decir a un delantero centro tan importante como el Colo y como Juanchón que necesitan del gol y que hace rato que no se le da. Bueno, buscamos eso, buscamos levantarle la confianza, pensamos que con 2-9 vamos a tener presencia en el área, quizás nos faltó tirarle un poquito más de centros, tanto Armando como Ángelo, como nos estamos acostumbrados a este sistema, llegábamos y como que enganchábamos volvíamos para atrás, la idea era desborde y centro para la llegada de los dos tanques. Lamentablemente creo que Ramírez hace una jugada hermosa en la que no le dan penal, pero ese gol que hubiera hecho el Colo le hubiera dado la confianza que está buscando, es cortar, es romper una racha, es romper esa sequía. Los goleadores son así, no la tocan nunca, pero cuando la tocan te la mandan a guardar, decía Walter Nelson, y es eso, es eso, necesitamos que hagan goles, cuando empiecen a hacer goles tenemos la confianza de que no paren, pero para que ellos hagan goles tenemos que surtirlos con buen juego, con buenos centros, con buenos pases al vacío, con filtraciones, y bueno, vamos a seguir trabajando con ellos porque tienen mucho más para dar, no es que estamos disconformes con la calidad de los 9 que tenemos, simplemente estamos esperando que se abra el arco y ahí seguramente festejaremos más. Ricardo, buenas noches, Iván Carranza para Nivel Mundial. Hace unos días Juan Pablo Bosboda dijo, dio importancia a lo que fue su paso por el club y la importancia que fue volver a las divisiones inferiores. Él dijo que quizás en un momento decía que estoy haciendo mal, algo muy similar a lo que le pasó a usted, usted salió campeón en la quinta, dejó puntera a la reserva, le tocó. ¿Qué reflexión hace de eso que le digo? Es fundamental, es una escuela, realmente yo había dirigido primera división sin haber pasado nunca por divisiones inferiores y cuando me tocó con la quinta aprendimos un montón de cosas, empezamos a valorar otras y es como que empezamos por el camino largo. Yo había arrancado con el camino corto, como dijo Bielsa, me metí por un atajo y eso no está bien, entonces ahora hice el camino que debía hacer y los resultados me acompañaron, por eso estoy acá. Si los resultados no me hubieran acompañado en la quinta o en la reserva seguramente estarían ustedes hablando con otro técnico. Yo igual quiero reconocer y agradecer a esos chicos de quinta y a esos chicos de reserva porque sin lo que ellos dieron o me dieron, hoy no estaría acá esta noche. Así que siempre va a ser mi gratitud hacia ellos porque por ellos y por el desarrollo que ellos han tenido, yo hoy puedo estar hablando como entrenador de New World. Muchas gracias.